Y también de ayer me di cuenta de lo ya desactualizado que está el tier list que hice de Home 2, por el simple hecho que Porrim no está en el segundo más alto también, junto con Roxy, Aradia, Therese y Karkat. Así que siendo que si hago este tier list aproximadamente dentro de un par de semanas va a estar desactualizado otra vez, pero quería hacerlo de todas maneras porque... Pero por qué no, qué demonios, vamos a ver yo antes de que sea muy largo y tenga que terminar cortado más de 30 minutos de grabación, como siempre pasa con los tier lists. Ok, Linera, ese, más que seguro. Me quedé sintiendo mal por cómo era la primera vez que jugué su ruta, pero después pasó a... Cuando pensé a analizar más, me pasó a caer mejor y también he sido una de mis favoritas a orejos, así que... Tizias también sería ese. Tizias es también una de mis favoritas. Antes de Linera, Tizias estaba en la parte más alta porque simplemente me encanta Tizias, todo respecto a su personaje, respecto a su manera de pensar, respecto a la forma en la cual es... Me encanta todo después de Tizias, una de mis favoritas a orejos. Marvus ni siquiera hay que preguntarlo, estaría en el tope. Es que han visto mi gameplay de ruta de Marvus y a uno de los anteriores también. No es novedad que tenga un crash muy fuerte en este sexiombre payaso, la madre que lo parió. Skyda también ese. Por la vez que no le había vencido a tanto, me encanta Skyda, igual. Me quedé re bien, una de mis favoritas desde el momento uno. Brody también ese, a dos del mismo capítulo. Es curioso. A Stelza la pongo A. Estaba muy emocionado por conocer a Stelza, cuando la conocí me cayó re bien. Y creo que es una de las trolls más agorables y hermosas con señas de diseño también de todo Frenzy. Hmm, Zebra. Hmm... Sabes, me caes mal, pero no tanto como para ponerte abajo. Es un lugar que solo estaré sabiendo para no Save for War Lank, por supuesto. Si dejas si estuviera Save for War Lank también acá, porque Save for War Lank también estaría en A o en S. Pues yo no entiendo en A. Tavora, fiquísimo en A. Me cae re bien Tavora. Aún no sé por qué, posiblemente porque no es una persona tan horrible como pensarías que es al principio. Si no es un muy buen tío, de hecho. Chixi también estaría en A. Me encanta Chixi. Polipa fácil S también. Remelé fácil A también. Wanshee podría ponerle en A porque me cae re bien. Pero la cosa es que quiero también poner en B y en S. Trolls que me caigan bien. Pero que no estén al mismo nivel que los demás en mi punto de vista. Así que ahí lo pondría al tope B. Si le hago fácil A, me cae re bien. Tegiri B, me cae genial. Pero no tanto como para ponerle en A. Caraco fácil A también. MF Reader es un sólido A también. Me encanta como Tirona parece mucho más grande de lo que es en el juego cuando está en Sprite. Igual que un caraco también. Shahud. ¿Dónde pongo Shahud? También ve fácilmente. Marcy no sé. De hecho, no tengo ninguna opinión formada respecto a Marcy. Marcy es uno de los pocos trozos de los cuales no tengo ninguna opinión fija firmada, posiblemente. Malek Fissimum. Ah, por ser uno de los pocos, o por ser el único Cerulean Blood, con el cual no me siento moralmente conflictuado. Volio también A. Me parece muy misterioso e interesante como personaje realmente. Me cae re bien. Naiki Mula me debato si ponerle en B o en A. Porque me cae muy bien, de hecho. A pequeños Yemen también podría ponerle en B. Posiblemente al tope B, porque me cae re bien también. Hmm, Ardata me cae bien. Me encanta su diseño. Es relativamente adorable, de hecho. Pero no tanto como para ponerle en A, así que... Galek también me cae bien. En cierta forma es tierna, incluso, diría. A Cupra y Follix los pondría en C también. No me cae mal, me cae bien, de hecho. Pero, no sé, no tanto. Así como para ponerle más alto, posiblemente. Fosser, tampoco tengo una opinión formada sobre ti, tío. Pero, me caes bien, de hecho. No tengo nada contra ti. Connie, me caes evidentemente bien como para ponerle en A, fíjisimo. Diría que lo mismo con Asdaha, pero no tengo ni una opinión formada sobre ti, hombre. Lo siento. Con Charu me pasa igual. No tengo una opinión formada sobre ti, tampoco. Como para ponerte en A. Pero no me caes mal, lo más mínimo. Así que vas a ver, supongo. Daraya me cayó re bien. Y es la Soria A, eso es chiquísimo. También es de las que estaba más emocionado, de todas maneras. También, en conocer, así que. Se vea que también me cayó muy bien. No sé si lo pondría en A. Creo que lo pondría posiblemente entre los primerísimos, en B. Porque me cayó re bien, de hecho. Así que me tomaría mucho más esto. Posiblemente porque no tengo tanto de comentar como con Bernanke de Homestooth. Donde tengo mucho más de comentar, con mucho más conocimiento y demás. Y todo ello. Pero, de todas maneras, quería hacer una pequeña tier list. Un Bernanke de Zoditos de Frenzy, una vez haya terminado. No sé si haga de High Swap cuando algún día lo juegue. No sé si lo voy a jugar algún día siquiera. En plan, no sé si eso cambia mucho mi perspectiva al respecto del frenaje. Tampoco como para alterar el orden. Pero como mencioné antes, con mis tier list, después de dos semanas máximo. Están completamente desactualizadas otra vez. No sé, posiblemente sea necesario de todas maneras. No sé, posiblemente sea necesario de todas maneras. No sé, posiblemente sea necesario de todas maneras. Gracias.